Vamos a velar de nuevo, no ha vencido como me gusta ese número, lo venía escuchando, lo venía aneditando, me cae de manes cuando aquellas mujeres confían en su amiga y su amiga es una pinche pirata, amor de lejos y es una desconocida en tu vida. Vamos a velar, que suene, que suene, que suene, que suene, la vana que está chaleando, la vana que está chaleando, con la chela arriba, con la chela arriba, con la chela arriba, vamos a bailar, vamos a gozar, dale. El grupo Eres una pirata, pensé que eras mi amiga, no, me robaste, me robaste, aquel corazón, que suene, que suene, que suene, dale, 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 oye. Y que suene y que suene la vana. Oye, 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 oye. Cruz Labusa, dice. La cámara chimera, la cámara chimera. Dice. Oye la letra. No amanezco, la noche se hace eterna Esa noche se hace eterna contigo Duele lo que me has hecho Me duele Te enseñé tu vida buena Tema nuevo, disco nuevo Y el grupo, bacán Mi amor, mi corazón Toda la voz En la cámara chamera, filmaciones Pérez Puro bichemero, puro bichemero Eras mi anticipo Y ahora te estás pidiendo perdón Venga sentimiento Y a atar a Alex Hernández Cántales a aquella chapulina O aquel chapulín que se brinca Que no fue valor Regresa al mar No busques mi compasión Que suene, que suene, que suene Eres ladrón Robando tesoros Volviéndome loco Eres pirata Eres una pirata Una traicionera Regresa En buscera No busques mi compasión Dice Oye, 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 oye Bailando, cheneando y cotorreando Ay, güey Que suene Vamos a bailar Que suene Vamos a gozar Con el grupo Alex y Johnny Johnny y Alex Ay, mi madre Y dice Ajá Que suene Que suene Que suene el sentimiento De aquellas traicioneras O traicioneros Del amor Oye Suene Desvelado amanezco Que suene La noche se hace eterna Dale, Johnny Dale, Johnny Dale, Johnny Lo que me hace Dale más bajito, Johnny Suene Te enseñé una vida pena Y te burlaste de mí Te di DJ latino El caballero de la salsa En juicio mayor Toda la voz Usa los viajes Sena Ay, mi madre Te di mi amor Eras mi adicción Y ahora regresas Pidiendo perdón Eres pirata Eres ladrón Robando tesoros Robando tesoros Volviéndome loco Eres pirata Eres pirata Eres una traicionera Regresa Te consideraba una amiga Y el tiempo lo cambió Eres pirata Eres ladrón Robando tesoros Volviéndome loco Eres pirata Ya que no me valoró Se va el cachito Se va el cachito Se va el cachito Es mi compasión Con sentimiento Alex Hernández Y el grupo Macao Que suene Que suene Que suene Sabor Con el villano Huepa, huepa Si te voy yo Me he olvidado Y arriba Las mujeres La neta Las mujeres que están solteras Que levanten la mano Las mujeres que están solteras Con la mano Arriba Y arriba La putería Todavía no Dice Bueno pues todos los chiqueros Continuamos Continuamos Muchas gracias Ahí nada más y menos Los hermanos Que ya están presentes Ahí con mi compadre Alex Firmaciones Martínez Ahora si se cambió el güey Andaba medio sudado Pero ya se cambió el güey Saludos Y va de nuevo Mexicano bandido